Una madre de familia, quien trabaja de tapamotos en el centro de Tarapoto, increpó a un joven al descubrirlo en momentos que intentaba robar partes de una motocicleta en la segunda cuadra de San Pablo de la Cruz. Ella pide a las autoridades en ayudar con la seguridad ante tantas personas y jóvenes de malvivir que andan por el centro robando bujías, entre otras partes de las motos y motocars que están estacionados en el centro de Tarapoto. La madre no quiso revelar su nombre por miedo a Repesalia ante cualquier cosa que podría hacer el jovenzuelo. La madre no quiso revelar su nombre por el centro de Tarapoto. Agárrales. Agárrales. Amigos, no sabes esas cosas. Yo soy madre que cuido las motocars y motocars están robando. Ayer se me ha llevado difíciles. Cazón. Agárrales. 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 No se roba, no se roba, ya no se roba, yo también tengo hijos, pero son bien educados, bien estaba robando, el otro ya tenía llevado, del joven, su traquete, él estaba llevando, y él otra vez, ah señor, ya haces una denuncia, no hay pues denuncia, pero ahorita yo le llevo otra vez, le he dicho que están robando, yo le he pedido, Lundito estaba sacando, y del otro moto le estaba sacando el trapece, no Lundito ha venido, no ha venido más, por eso el otro, el otro estaba sacando, y él estaba llevando el trapece del otro señor, botando, y el otro ha corrido por allá, amigo, no se, este es de mi amigo, este es de policía, mira, por eso se sienta, amigo, aquí se sienta para que robas, y yo cuido, yo soy una madre, lo que cuido, ái richelere, soy una madre, lo que cuido, soy un amigo,